¡Todos! Cuando ves el Inazuma Eleven, te voy a dejar que la habitación esté muy cerca. Hace mucho tiempo que no hablamos. Silvia... Sí, es verdad. Bueno, voy a avisar a Mark y a los otros, ¿vale? No, Silvia. Me gustaría que solo vinieras tú. Mañana, a la una de la tarde, en el Parque del Área Americana. T-O-O-O-V T-O-O-V T-O-O-V ¡Suscríbete al canal! T-O-O-V 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 T-O-V T-O-V lugar ayer entre la selección inglesa, Knights of Queen y Unicorn, la selección estadounidense. ¡Es Bobby! Es evidente que la defensa de Unicorn ha mejorado mucho con la incorporación de Bobby en el equipo, ¿verdad? Sí, claro. ¡Qué bueno es Bobby, ¿verdad? Ha mejorado mucho desde la última vez. Ahí está, Eric. ¿Eh? Eric River, el creador del juego de Unicorn en el centro del ataque y como podemos ver destrozando la defensa inglesa. Mark Kruger, el capitán y Dylan Kitz, el delantero, también demostraron todo su talento, dando a Unicorn una victoria aplastante. En especial Eric River, que después de haber realizado unos partidos excelentes en el grupo de clasificación de Norteamérica, se encuentra en plena forma. Me alegro que le vaya también a un antiguo compañero, pero al ser un rival con el que tenemos que enfrentarnos. Es una situación muy complicada, ¿verdad? ¿Pero qué puede ser esto? ¿Qué pasa, Mark? Me parece que hay algo que no es como antes. Me refiero al modo de jugar de Eric. ¿Eh? Yo he pensado lo mismo. ¿No será porque su nivel ha mejorado mucho? ¿Mejorar de nivel? Ya. Claro, eso será. Recordad que nos prometimos que nuestro siguiente encuentro sería en el mundial y lo hemos conseguido. ¡El momento ya ha llegado! ¡Vamos a entrenar un poco antes de la cena, ¿vale? ¡Sí! ¡Ahí, chicos! ¡Ahí, chicos! ¡Adelante, mucho más! ¡Venga, chicos! ¡Qué entusiasmados están todos! Bueno, y ahora volvamos a ver a Eric River, el mejor jugador del partido y sus mejores jugadas. Nunca había visto a Eric con esa mirada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Silvia! ¡Eric! Hacía mucho tiempo, ¿eh? No ha dicho nada desde entonces. ¿Eh? Eric. Silvia. Verás. Después de este torneo, voy a fichar por los juveniles de un equipo profesional. ¡Ah! ¿Con qué era eso? Al llamarme con tanta urgencia estaba preocupada pensando que era algo grave. ¡Equipo profesional! ¡Eso es fantástico! ¡Por fin lo has conseguido, Eric! Pero, además, me gustaría que vinieras conmigo a América, Silvia. Contigo. Pero, lo que quieres decir es que... Perdona, creo que me he explicado bastante mal. Solo te estoy invitando a mi primer partido como profesional. Así que se trataba de eso. Seguro que iré a verte. Ya estoy deseando que llegue ese día. Y pretendo llevar el título de campeón como regalo al equipo cuando me una a ellos. Así que no pienso perder el próximo partido. Pues Mark y los demás tampoco piensan perder, ¿eh? Quiero que sea un gran partido. Para que lo recordemos bien. ¿Eh? Saluda a todos de mi parte y dales recuerdos. Eh, claro. Me alegro de habernos visto, Silvia. Yo también. Me alegro de habernos visto. No lo entiendo. ¿Por qué siento que algo va mal? Si todo eran buenas noticias. Hola, soy Eric. ¡Eric! Lo siento, pero ahora mismo no te puedo atender. Si quieres que me ponga en contacto contigo, deja un mensaje tras oír la señal. ¡Oh, Eric! ¡Qué duro es el entrenamiento de hoy! Toma. Aquí tienes, Mark. Gracias, Kami. Parece que habéis dado un paso más en el entrenamiento. Sí, porque vamos a jugar con Eric y Bobby. Yo tengo muchas ganas de enfrentarme a ellos. Toma. ¿Y se animan de esta manera solo por ellos dos? ¿Qué clase de personas eran? Son amigos. ¿Eh? Aunque hayan cambiado de equipo, Eric y Bobby seguirán siendo unos buenos amigos para todos nosotros. ¡Venga, otro ejercicio más! ¡No hay que dejar que Bobby y Eric nos superen! ¡Sí! Oye, Nathan. Se me acaba de ocurrir una nueva super técnica. Lo que pasa es que creo que le hace falta mucha velocidad. Vamos a probar. Pues yo voy a entrenar con esto. ¡Hasta luego! ¡Qué sorpresa se iba a llevar, Eric! Si pudiera verlo entusiasmados que estamos con el partido. ¿A que sí, Silvia? Pero, ¿y Silvia? Me dijo que se iba un momento a comprar esparadrapo. ¿Eh? Esparadrapo, pero si todavía tenemos de sobra. ¡Es verdad! ¿Silvia? ¿Eh? ¡Bobby! ¿Qué haces tú aquí? Eh... Ah... Es por Eric, ¿no? Sí, nos vimos ayer y me quedé un poco intranquila. Y no me contesta al teléfono. Ah, pues lo siento. Pero ahora no está aquí. ¿Qué? Ha salido con unos compañeros. ¿Ah, sí? Pero, si quieres, yo le doy el recado. Bobby, ¿no te parece que Eric actúa de un modo raro? ¿Eh? Estoy preocupada. Tengo la impresión de que me está ocultando algo importante. Bobby, ¿tú sabes algo? Bueno, a mí no me parece que haya cambiado en absoluto, si te digo la verdad. A lo mejor te lo estás imaginando todo. Bobby, ¿tú sabes algo? ¿Cómo? Cuando mientes, siempre desvías la mirada. Eso no es verdad. De todas maneras, te digo que Eric es el mismo de siempre. Bueno, chao. ¿Eh? Pero, Bobby. Lo siento, Silvia. ¿Todavía estás practicando, Eric? Sí. Estás empeñado en entrenar, pero tampoco te pases demasiado. Sería una desgracia que te lesionaras. De acuerdo, Mark. Eric se ha mentalizado mucho desde que empezó el torneo. Deberíamos aprender de él, ¿eh? Sí. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Pero si yo pensaba que ya estabas completamente recuperado. Yo también lo pensaba, pero... Por lo que me dijeron, todavía me quedan algunas secuelas del accidente que sufrí de pequeño. Van a tener que operarte. Sí, pero esta vez... Si falla, no podré volver a jugar al fútbol. Eric, cuanto más retrases la operación, más peligro puedes correr. Mi recomendación es que te operes cuanto antes. No podré jugar al fútbol. Que me quiten lo que más me gusta en este mundo. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Eh? 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 ¡Edic! Es que a mí me gusta mucho jugar. ¡Chicos! ¡Edic no está en su cuarto! Tranquilízate, Bobby. Seguro que se ha levantado antes para correr, ¿verdad? ¿Por qué he venido aquí si había decidido no contárselo a nadie? Pero no volver a jugar al fútbol. ¡Eh, Mark! ¿Harley? ¿Vas a entrenar? Algo así. ¿Y qué, tú también? ¿Entrenando? Sí. Quiero estar al máximo cuando tengamos que jugar contra Eric y los suyos. Entrenaré todo lo que pueda para conseguirlo. Así tendremos el mejor partido de fútbol de todos. ¿Eh? ¡Eh! ¿Y Eric? ¿Todavía no le has visto? Seguro que vuelve para el entrenamiento. A eso nunca falta. No, puede que Eric no vuelva jamás. ¡Eh, Eric! Sabía que estarías aquí. ¡Bien, Eric! Bien, Eric. ¡Vilian! ¡Eric! Lo que más miedo me da no es el no volver a jugar al fútbol Sino el perder la oportunidad de jugar contra mi mayor rival Mark, quiero responder a todo el entusiasmo que le estás poniendo Ya no me importa si este es mi último partido o no Lucharé sin parar hasta que el árbitro pide el final del partido Vaya, o sea que esta es tu decisión Seguir volando hasta el último minuto, ¿eh? Aquí estamos en el Estadio Pavo Real con un lleno hasta la bandera Este partido entre la selección japonesa Inazuma Japón Y el equipo estadounidense Unicor Cuenta con la presencia en la grada del presidente Kane Cooper No, Silvia Me gustaría que solo vinieras tú Ahora mismo no puedo ponerme al teléfono Tengo que preguntarle a Eric Estoy segura de que hay algo que tengo que saber Eric, entiendo tu decisión Si eso es lo que quieres, entonces ya sabes que siempre estaré a tu lado Muchas gracias, Bobby Pero a cambio, prométeme una cosa Si pasa algo durante el partido, si ves que no eres capaz de seguir jugando En ese caso... Entonces saldré del campo, tranquilo ¿De qué hablan? Tu vida es lo más importante, así que ya sabes Aunque si por mí fuera, preferiría que no jugases este partido y te fueses a operar enseguida Cuanto más tiempo pases aquí, menos probabilidades de éxito te quedan ¡Silvia! Eric, ¿qué es eso de operarte? ¿No me habías dicho que cuando ganases ficharías por un equipo profesional? Era mentira ¿Qué? Es verdad que le invitaron a unirse a un equipo profesional Pero eso nunca podrá hacerlo ¿Qué quieres decir? El accidente que tuvo Eric de pequeño le ha dejado secuelas graves y tiene que volver a operarse Las posibilidades de éxito son del 50% y es probable que no pueda volver a jugar al fútbol nunca más ¿Qué? ¡Oh, no! Eric, ¿por qué no me dijiste nada? Puede que este sea el último partido de Eric Los dos equipos están a punto de salir al terreno de juego ¡Eric! Silvia, no le cuentes nada de esto a Mark Quiero jugar al máximo con él, como si no pasase nada No era capaz de cargar con esto él solo Por eso fue hablar contigo, Silvia ¿Eh? Pero al final no te lo dijo Ya sabemos cómo es Eric Un idiota Ah, Silvia, ¿dónde estabas? Eh, por ahí Cuanto más tiempo pases aquí, menos probabilidades de éxito te quedan El accidente le dejó secuelas graves Y aunque saliese bien, es probable que no pueda volver a jugar al fútbol Quiero jugar al máximo con Mark, como si no pasase nada ¡Hola, Mark! Oye, ¿te pasa algo? No sé, parece como si estuvieras preocupada Eh, no, no me pasa nada ¡Mark! ¿Eh? Que estás perdiendo tiempo de calentamiento ¡Voy! ¡Ánimo! Por fin vamos a enfrentarnos, Eric Vas a ver cómo es mi juego de verdad El partido comienza con el saque de centro de Unicorn ¡Dales una lección, Eric! ¡Yo te detendré! Es demasiado rápido Unos espléndidos regantes de parte de Eric Reeder Nadie del Inazuma, Japón, es capaz de pararle ¡No pasarás! Eric consigue superar a Sons ¡La multaña! Ya solo tiene delante a Mark, el portero ¡Ya voy, Mark! ¡Venga! ¡Esta es mi super técnica! ¡Remate, Pegaso! ¡Mano! ¡Ultradimensional! ¡Cuánta fuerza tiene! ¡Va! ¡Ha marcado! El tiro de Eric Reeder permite a Unicorn adelantarse en el marcador Eric ha mejorado más de lo que se podía ver por televisión De esa forma no hay modo de pararle ¡Eres increíble, Eric! ¡Sí! ¡Pero el partido no ha hecho más que empezar! ¡Nosotros también le vamos a demostrar cuánto hemos mejorado, ¿verdad? ¡Sí! Sigues levantando la moral de tus compañeros con unas pocas palabras Tú sí que eres increíble, Mark Por eso precisamente quería jugar contigo a toda costa Eric ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.